Desde diciembre del 2011, año en el que un desprendimiento de tierra provocó que 12 viviendas se vayan al suelo y varias familias tengan que ser evacuadas. La tragedia aún continúa en la ciudadela Jaime Roldós. Sus habitantes preocupados ven como después de tres años. La tierra y el agua continúan descendiendo y acumulándose en la parte baja de la zona. Una tempestad que llueva demasiado. Si baja el muro ese, la tierra fuera a las casas. Viento irte a casa otra vez nuevamente para acá. Las lluvias que cayeron en la zona durante la última semana agravaron la situación. Temen que en cualquier momento la fuerza de la naturaleza provoque que los cúmulos de tierra desciendan en mayor proporción y afecte la vida de quienes ahí habitan. Dijeron que nos iban a ayudar, pero jamás nos ayudaron. Que las autoridades no hacen nada por nosotros. No podemos ser tranquilas porque vean las noches como baja, cuando llueve es un río de agua que baja. La solución que los moradores en esta zona piden a las autoridades es que se construya un muro de contención para evitar que la tierra siga deslizándose y los carros en esta vía puedan circular tranquilamente. Que haga algo, o sea, el municipio que haga un muro, que sea de unos dos metros, que ya no baje la tierra. Mientras tanto han optado por ser ellos mismos quienes retiren los escombros, a la espera de que la administración municipal tome cartas en el asunto. Traten de sacar la tierra de aquí abajo, metan máquinas de allá, máquinas de acá, pero con volquetas que vengan a trabajar, que vengan, salgan, entran, salgan, entran, salgan, las volquetas. Esto permitiría que la tranquilidad vuelva a los habitantes y pierdan el temor ante nuevos deslizamientos. Yamil Bustán, El Informativo.